Alexa, good morning. Good morning. Jackie Robinson was inducted into the National Baseball Hall of Fame on this day in 1962, making him the first African American to be honored there. To learn more about this legendary player, asked me to drop some props for Jackie Robinson. ¿Escuchaste eso? Pues sí, no fue ningún truco ni nada raro por el estilo. Es la nueva voz de Alexa, pero en nombre. Y el día de hoy vamos a ver cómo podemos configurarlo y cuáles son las ventajas y desventajas. Así que empecemos de una vez. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net. Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. Te dejo los links abajo. Gracias. Pues nada, lo primero que tengo que decir es que desafortunadamente, como casi siempre, estas opciones primero llegan en Estados Unidos o en el idioma inglés. Pero eso no nos va a detener de poderlo activar. Nada más que solo se va a escuchar en inglés. Así que vamos a lo que vamos. ¿Cómo podemos activarlo? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro app de Alexa. Nos vamos a ir a la opción de más, que está en la parte inferior derecha. Después, configuración. Y aquí vamos a buscar configuración de dispositivo. Esto lo podemos hacer con cada dispositivo independiente, que quiere decir que si tenemos dos o tres Alexas, podemos hacerlo solo con uno. Pues nada más para jugar, para que lo escuches tú mismo. ¿Va? Así que vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es buscar este dispositivo que queremos cambiar el nombre, que en este caso aquí yo tengo uno que se llama Eco David. Nos vamos a ir nuevamente a la parte superior donde está el engrane. Y aquí nos vamos a ir nuevamente hasta abajo. Hasta abajo tenemos aquí el idioma. Como te das cuenta, yo tengo español, idioma español. Voy a seleccionar y lo voy a cambiar a inglés de Estados Unidos. Tiene que ser el inglés de Estados Unidos. Muy bien. Una vez que ya lo cambié, regreso. Me voy otra vez hasta abajo. Y aquí vamos a encontrar una nueva opción que dice la voz de Alexa. Le voy a dar clic. Entonces, aquí tenemos la... De hecho, le pusieron nueva. Pero déjame acercar al micrófono para que lo escuches. Si elegís esta opción, esto es lo que suena en este dispositivo. ¿Y la original? Si elegís esta opción, esto es lo que suena en este dispositivo. Ok, entonces vamos a dejar la nueva. Nos regresamos. Y básicamente eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a preguntarle al eco que tengo aquí a un lado. Alexa. Good morning. Good morning. Jackie Robinson was inducted into the National Baseball Hall of Fame on this day in 1962, making him the first African American to be honored there. To learn more about this legendary player, ask me to drop some props for Jackie Robinson. Ok, no sé qué piensas tú, pero a mí en verdad esta nueva voz me agrada mucho porque es como muy fluida. No se oye tan robótica, la verdad. Se escucha muy bien. Esperemos que esto llegue a voz de otros idiomas, incluyendo el español. Y bueno, si simplemente ya no quieres utilizarla, todo lo que tienes que hacer es regresar a tu app y cambiar el idioma a español. Con que cambies el idioma a español ya no es necesario que cambies la voz porque como solo está la que está originalmente, la que todos conocemos, automáticamente se cambia esa. Y ya. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Gracias.